Las torcas o cárcavas nos recordarán un poco a las médulas versianas. Aquí también se extrajó oro, pero en menor cantidad. Este paisaje fue trabajado a lo largo del tiempo de forma natural por la erosión y la lluvia, pero también la mano del hombre tuvo que ver. La deforestación, las prácticas agrícolas y ganaderas, la extracción de rocas y arcillas han dado lugar a estos tesos y torcas cuyo origen se sitúa en el cenozoico. ¡Suscríbete al canal! El color tan característico de esta tierra se debe a la transformación de determinados minerales como el feldespato y las micas, un tipo de silicatos ricos en aluminio que proporcionan unas características especiales a estas arcillas, como su carácter refractario que permite que la cerámica alcance temperaturas elevadas al calentarse sin llegar a agrietarse y su capacidad de retener el agua que las hace especialmente apropiadas para la elaboración de tejas y ladrillos. ¡Suscríbete al canal! El punto más alto que alcanzan estos montes es de 927 metros y es aquí donde estuvo antiguamente asentado el pueblo de Barrientos, que ahora vemos más abajo. Los primeros indicios de ocupación humana datan de la prehistoria, con restos de objetos de piedra tallada aparecidos al noroeste, en el sillar. También aparecieron restos de época pre-romana y romana en la zona del Morión. A ciencia cierta, no se sabe cuando el pueblo se trasladó ladera abajo a orillas del río Tuerto, a la zona conocida como el Vago de los Linares. Se cree que debió ser hacia el año 1480, cuando los reyes católicos dominaron por completo a los moros y se había pasado el peligro de invasión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!